El déxito original de Chicago realiza operaciones coordinadas en las que todos persiguen un mismo objetivo. Se rumorea que este grupo sin cabeza tiene en realidad gente en la trascienda que mueve los hilos. El consejo de Daves. No sé si esto es cierto, pero alguien les hace aunar las fuerzas. Lo sé porque los he estudiado e incluso participé en alguna operación. Yo quería ser como ellos. Intenté ver que funcionaba y lo apliqué a nuestro grupo. Pero los miembros del déxito de la zona de la bahía no podrían ser más distintos unos de otros. Si hubiera una graduación desde anarquista hasta activista, seguro que cubríamos todo el espectro. Pero los miembros clave tenemos algo en común. Todos tenemos razones para odiar el Big Data, o más concretamente, a Bloom y su CTOS. He estado supervisando operaciones para asegurarme de que todos llegan donde necesitan, con las herramientas que precisan. Tengo una visión global. Tal como yo lo veo, he encendido la fecha. Solo es cuestión de tiempo que Bloom sienta la explosión de DedSec. DedSec encontró a Joss, Hot Sauce, publicando vídeos contra CTOS en Invite. Llevaba una careta de Halloween de plástico. Una cadavera. Pero de las más cutres del todo o cien. Se le veía a los ojos. Un gran error si quieres evitar que te analicen. Se distorsionaba la voz, pero no había cambiado sus patrones de habla. Joss es un autista de alto funcionamiento. Es decir, que habla de una forma muy peculiar. Sitara lo encontró sin dificultades, pero no era exactamente lo que esperábamos. Cuando se trata de código puro, Joss funciona en un nivel superior al nuestro. Echamos un vistazo a su perfil en CTOS y saltaron toda clase de etiquetas chungas. Discapacidad emocional, inestable e incluso una baja calificación de madurez mental. Pero nada de eso es cierto y se ha convertido en el alma activista del grupo. Ve las cosas en blanco y negro, lo que resulta refrescante y a menudo muy gracioso. Tenemos una cierta idea del daño que le hizo CTOS. Rechazan programas de ayuda, subvenciones recortadas, muchos gastos. Así que nos ofrecimos a ayudarle a enderezar las cosas. Cuando conocimos a Joss, tenía buenas intenciones y malos métodos. Como un láser empleado en un espectáculo de luces en lugar de para perforar agujeros. Si el sistema de Bloom quiere volverlo inservible, lo cogeremos y lo dirigiremos contra ellos. Rich, bueno, qué decir de este chaval. Tiene cosas raras. Me gustaría decir que hay un tipo dulce y sensible bajo su apariencia osca, pero estoy seguro de que también lleva un cabrón hijoputa adentro. Ni siquiera sé quién lo reclutó. Simplemente empezó a aparecer por los espacios del hacker y a crear sus herramientas de destrucción. Al principio pensé que exageraba la nota, que era un topo del FBI o algo así. Pero no hay agente capaz de las acrobacias suicidas que hace este tío. Pero, pienso que en el fondo, a Rich no le importa morir. Solo que no piensa hacerlo tranquilamente. Aún así, me alegra tener a Rich de nuestro lado. Uno de los mayores problemas del grupo es la falta de operarios para las operaciones. Rich es un auténtico operario con su propio martillo neumático. Y no es ningún ceporro. He visto el código que escribe y es bueno. Igual por eso le interesa a DedSec y no las bandas callejeras. Bueno, no, lo retiro. La verdad es que podría formar parte de una banda. Vete tú a saber. Lo que sí sé de Rich es que el tío odia a Blum. Pero, ¿de verdad? No consigo que me cuente por qué. Está claro que lleva la máscara para evitar el software de reconocimiento facial. Pero, ¿de qué se oculta? Eso no lo dice. Hablemos de Sitara. Es la responsable de organizar DedSec en la zona de la bahía. El espacio del hacker lo paga con dinero prestado. Los carteles y los panfletos de DedSec, obra suya. Incluso ha contribuido a nuestro software. Encontró una de las primeras vulnerabilidades del CTOS 2.0. Algunos la llaman Madame Presidenta, pero yo la veo más como una capitana pirata. Te llevará hasta el tesoro, pero si le fastidias, te pasará por la quilla. Una vez estuve hablando con ella y averigüé de dónde saca su inagotable impulso. Sus padres, que siguen en Calcuta, son ricos. Pero ricos de los de entrar a casa en coche. Le enviaron a las universidades más elitistas. Sí, en plural. Con la idea de ampliar la dinastía, supongo. Pero ella no se adaptó. Y también rechazó su dinero. Todo lo que tiene ahora lo sacó de gente que, según dice, no se lo merecía. Sitara ha visto a sus parientes mover los hilos para sacar provecho. Dice que esas mierdas nunca cambiarán. Porque la gente que está debajo piensa que es imposible cambiarlas. Y afirma que ahora estamos en el centro de todo. Con Silicon Valley empujándonos hacia el punto de no retorno. Y sustituyendo personas de élite por corporaciones imparables. Bloom es la primera de su lista. Pues considera que CTOS es su ataque preventivo contra cualquier oposición. Hemos estado observando a este tipo que se hace llamar retro. Me gusta su estilo. Ha pasado tiempo en Oakland. De hecho, de ahí proviene parte de su reputación como hacker. Leí todo lo que pude sobre el asunto cuando ocurrió. El centro HomeDome tenía un trato con seguridad nacional. Habían colocado cámaras por todo Oakland. Y empezaron a acumular datos sobre todo el mundo. Retro se convirtió en objetivo. Crearon su perfil a partir de sus dotes informáticas. Y lo señalaron como principal sospechoso de un robo de alta tecnología. Todas las pruebas eran digitales. Nada lo situaba en el lugar del delito. El caso fue todo un espectáculo. Caldeado por afirmaciones de gente que no sabía nada de tecnología, mentiras a mansalva, atribuciones falsas y alarmismo. Simplemente no estaban dispuestos a admitir fallos en su sistema. Retro tuvo suerte. Le tocó un juez que no quiso ir contra él con todo el peso de la ley. Y terminó haciendo servicios a la comunidad. Dice que no fue muy duro porque le tocó trabajar con niños. Les contó la verdad sobre los sistemas existentes. Probablemente sea la mejor lección que hayan recibido. Pero tenía claro que iba a ir a por Home Domain. Les robó datos. Hackeó las cuentas de sus miembros clave. Sacó a la luz hasta el mínimo detalle para demostrar lo corrupto que era ese sistema. Una gran victoria, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Le dio un varaparo a Home Domain, por supuesto. El programa se canceló por completo. Pero, ¿qué pasó con las cámaras de Oakland? Allí siguen. ¿Y a quién pertenecen ahora? A Bloom. Son parte de CTOS. Se usan para vigilar y analizar a la gente, tal como hacía Home Domain. Y a Retro le han cargado un perfil nefasto. Creemos que querrá hacer algo al respecto. Y estoy deseando verlo en acción. Apuesto a que encaja en DeadSec a la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!